El pasaje de Buena Navidad. ¡Señores! ¡Aquí tuvo un aplauso! ¡Aquí tuvo un aplauso! El sábado le invitamos algo para tomar, seguro. Todos me tienen que invitar, cada uno una cerveza porque me va a costar el pasaje. Hacernos acordar, encima es chilena, así que seguro, alcohólica prácticamente. Sí, no lo admito. Sí, hay un mito que es como chupan los chilenos, un dicho viejo que es real. Ah, lo sabía, yo no lo conocía. ¿En serio? No lo conocía, no. ¿Vos sí? Sí, o sea, de hecho mi psiquiatra, la última vez que lo vi, me dijo ¿Tú estás consciente de que estás en abuso de sustancias? Y yo estoy mirando, digo, si yo estoy en abuso de sustancias, o sea, mis amigos están perdidos. Porque yo tomo, pero no tomo tanto con mis amigos, no tomo piscola, el chico no tomó piscola. Que haya gente peor que uno, no te hay que dejar tranquila, porque por ahí tenés un problema con la bebida. ¡Te queremos ayudar! ¡No me des más cerveza! ¡Hola, soy Anali! ¡Hola, Anali! ¡Te queremos! El grupo ayuda, te ayuda. ¿Y cuándo empezaste con este problema con las sustancias? No, si yo tengo problemas con las sustancias. Lo conseguís siempre. No, no, no. No, si fui por otra cosa, es porque yo dormía y veía gente cuando dormía. Ah, para, para, cambia la cortina para verla, ex-files. ¿Qué bebida alcohólica me recomendaste? No, pero si los veía sobriame, pero ya desde el verano que no me pasa, porque me fui al Cabo Polonio y ahí les hice una canción y después volví a Santiago, les canté la canción y dejé de ver gente. Y ahí después del Cabo Polonio me pude hacer más canciones y ahora sano mis penas. ¿Y qué fue lo que te reveló Anali el Cabo Polonio para que a partir de su visita dejes de escuchar voces, ver gente, ver dibujos animados mientras dormías? ¿Viste otra cosa o...? No, en el Polonio vi una niña que era chiquita y tenía una melena y una, ustedes dicen flequillo, nosotros chasquilla. Bien. Y, nada, después una vez estaba ahí en un atardecer y dije ya, les voy a hacer una canción y se van a ir y no voy a volver a verlos. Y así fue. Ah, o sea, la última persona que viste fue esa chiquita. Una chiquita de melena y flequillo. Yo como hubiese orinado encima, en el medio del Cabo Polonio vi una brinita, tenía vestido blanco porque solía el pelo blanco. No, es que siempre las vi de noche. Estaba todo muy oscuro. Qué divertido. Me daba miedo, a mí me daba mucho miedo. Sí, ¿y la canción qué dice? O Dios salvame lo horrible o es en favor de la niñita. No, la niña, se menciona en la canción, pero la gracia es, dicen que en este barrio los duendes son los fantasmas, diles que ya se vayan porque ya estoy cansada. ¿Puedo hacer algo? Que la cante, sí, está acá para cantar. ¿Esa es la canción de la niña preparada? No, otra, pero si quieres... Sí, sí, que la cante, que la cante. ¿Que canta una de los duendes? Sí, por favor. Bueno, comento, comento. Mientras Pablo Darío Fisutelo, nuestro operador, prepara todas las condiciones para que vos puedas tocar, vamos a explicar lo siguiente. Entonces, pasando el índice, ahí escuchaba voces, veía gente. Veía gente. Veía gente directamente, es como ya te conocían, te decían hola. No, 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 nunca hablaban, nunca hablaban, solo yo. Te miraban, por ejemplo. No, ni siquiera la bandera, yo estoy durmiendo con los ojos cerrados, y primero lo siento, y lo siento que están ahí, me despierto con mucho miedo y voy a enfrentarlos. Muchas veces llegué hasta la reja fuera de mi casa, y ahí decía, pero si, no, nadie. Pero son ángula, hasta la reja de tu casa son ángula. No, por eso, es que es como, es un estado de alteración del sueño, pensaron que tal vez tenía epilepsia, pero no tenía epilepsia. No, algo, pero al final no tengo nada, le hice una canción y se fueron, así que no fue necesario consumir ningún tipo de remedio y esas cosas. Y nada, y vas a hacer una canción para los niños de la mentira el día de mañana? Eh, bueno, si se guardan bien, si se guardan bien. El sábado lo veremos. El sábado lo vemos. Ahí está, tenemos que emborracharla, chicos, porque si no, no va a quedar contenta. Se pudre todo. Eso. Es difícil igual. Pero parece que no es fácil. Nos está desafiando, así que, no hay, viste, cuando dicen así, porque realmente la van, así que mejor no. Porque se va a tomar una botella de vodka entera. Como dicen los jabones en polvo, compromiso asegurado. Compromiso asegurado. Listo. Los jabones en polvo hablan. Hablan. Y bueno, sí. Ella tenía otro tipo de síndrome. Vamos a hablar. Síndrome. Cada una tiene para aprender. Habla gente. Escuchaba hablar a los jabones en polvo. Síndrome. Síndrome. El trauma de Wikipedia. Todos tenemos problemas, solo que la gente no está muy acostumbrada a socializarlos. No, para nada. Porque a veces está mal visto. Dicen, no, a mí me tiene que ir todo perfecto porque si no me van a ver pensar que soy salame. Y bueno, por ahí no sos salame, pero son algunos jugadores de menos, por ejemplo. Y aparte de todos los artistas están locos. Sí, para mí también. Yo creo eso. Pero para mí tienen otra locura los que no tienen la sensibilidad artística y... Se van por otra. Otra clase de locura y quizá peor. Sí. ¿Qué, Diana? Conozco una foto tuya que estás... Conozco una foto. ...enfrentando, no sé, la policía chilena, supongo. Quiero que tú me cuentes un poco de eso. Hay una foto que apareció el 15 de julio del 2011. Y bueno, yo fui a una marcha porque en Chile estamos peleando por la educación gratuita, cosa que no es gratuita, tenemos que pagar 400 dólares mensuales. En la universidad pública. En la universidad pública. O sea, eso es lo más barato que tú puedes pagar. Acá la clase media argentina acostumbra mucho a decir que tenemos que aprender de Chile. Y en Chile pasan esas cosas. O sea, es que seguro que tenemos algunas cosas que son mejores que ustedes, pero también ustedes tienen cosas mejores que nosotros, como por ejemplo la educación, las facturas, la filanesa, el bife... Pero tenemos pisco. No, pero yo traje una botella. ¿Ahora? No, pero no la traje acá. Eso no se dice entonces. Ya la regalé. De hecho, Marky me preguntó, pero ya la regalé, así que no... Bueno, ¿qué pasó con la foto? Ah, y la foto. Eso, eso, eso. Bueno, y ya, fui a la marcha. Yo estudié en la Universidad de Chile. Y fue la primera vez en mi vida que recibí violencia directa injustificada. Que fue, tienes que salir de la vereda. Y yo, ¿pero por qué tengo que salir de la vereda? Si estoy en la vereda. No estoy en la calle. No estoy haciendo nada. No, ya, se fue todo muy violento. Un tipo me empezó a empujar. Y yo me enojé mucho con el líder del piquete de carabineros, que son... No sé cómo dicen ustedes. Eh, gendarmes, carabineros, sí. Como el jefe de ese grupo. Sí, sí, se entiende. Y él decía, no, saquen a esta gente, saquen a esta gente. Y ahí yo empecé a apuntarlo, 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 apuntarlo. Y estuve quince minutos apuntándolo. Pero haciendo nada. Tocando un pitito y apuntándolo quince minutos. Eh, señalándolo, digamos. Sí, señalándolo. Porque acá, apuntándolo, se puede entender como que fue con una... Ah, no, no, no. Sí, sí. Señalándolo. Eso fue después. Eso fue cuando se terminó de pudrir todo. No, no, para nada. De hecho, solo lo señalaba. Y me quedé con él mucho tiempo. Pasaron quince minutos. Y yo veía que hay gente que sacaba cámaras, tipos con celulares, cámaras. Y yo, mira, lo mismo. Y de hecho, después estuve tocando cuatro horas. Seguía el pitito a los policías, ahí, echando las pelotas. Y al día siguiente apareció en una revista que se llama Publimetro, del Metro. La portada, como la marcha más violenta que va del año. Y estabas vos señalando. No. Sí, toma la revolución. Lo que pasa es que yo te digo, bueno, no te conocía hasta hoy. Y realmente esa foto me demostró como algo poderoso. O sea, yo pensé que eras, no sé, qué sé yo. Lo que acá se diría, no sé, que llevas adelante un... ¿Cómo se lo diga? Siempre me falta la palabra. A ver, a ver. Claro, que llevas adelante un movimiento político, gracias Martí. Que existe gente que protesta y no porque le falta dólares, ¿viste? Claro. Y no por la inseguridad. Y no por la inseguridad. Pero bueno, está bien. Sí, tenés razón. Bueno, sí. Pero sabía lo que pasó en Chile con lo del tema de la facultad, todos los problemas que hay con eso, de la educación. Y no sé, posta me mostró mucho esa foto y pensé que eras una grosa de la política. Ahora, tenés en cuenta que no. Claro. Soy una cualquiera. Che, la verdad pensé que eras copado. No, no milita ningún partido y de hecho después usaron la foto para hacer, no sé, diez mil afiches de un partido que se llama Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que es un partido ultra izquierdista, muy así como ultra revolucionario, que dice que el pueblo mande, no sé qué, porque el sistema neoliberal. ¿Y usaron tu foto? Y usaron mis fotos. ¿Puedes hacer como Luli Salazar, que se hizo un juicio a algún hotel en Uruguay porque había en una hermana que votó de ella? No sé qué es lo peor. Le acabo de decir a Elu que le bajó el papo y le compará con Luli Salazar. Bueno, yo le dije a Elu que me la abuelva, pero no lo hace, bueno. No, no, no. Todo Chile te conoce. No, no estás por ahí. Todo Chile te conoce. O sea, la gente que está metida en la movilización me conoce, pero no sabe que soy yo. Porque igual, o sea, tú sabes que soy yo porque te dijeron que era yo, pero si me veís ahora y veís la foto no... Hay gente muy chisonomista, ojo. En la derecha hay gente muy chisonomista. No se olvide nunca de una cara. Vamos a cantar la canción, entonces, de los duendes que te salvaron la vida en Cabo Polonio. Ya. Bueno, y se lo voy a dedicar a los chicos de Cabo Polonio, mis nuevos amigos, a Damián especialmente. ¿A los dueños? ¿A los? ¿Dueños de la mentira? ¿Argullo de la mentira también? Acabamos un separador. Hola, soy Anali. Soy de Chile. Soy de Alcódica. No, eso es lo menos. Soy de todo. Y escucho Doña la mentira. No, decir lo que quieras, pero que incluya soy Anali y escucho Doña la mentira, o estoy en Doña la mentira, o soy feliz en Doña la mentira, o... Es el mejor programa que escuché en mi vida en la mentira. Como quieras, no te quiero influenciar. Bueno, el siguiente tema se llama Don de Fantasmas. Se lo dedico a los chicos de Doña la mentira. No soy alcohólica, solo tengo problemas de sustancias. No. 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 Sí. ¡Gracias por ver el video! Dicen que en este barrio los duendes son los fantasos Diles que ya se vayan porque estoy yo muy cansado Diles que ya se vayan porque estoy yo muy cansada Cansada de seguir, cansada de dudar Cansada de no poder dormir tranquila una noche en soledad Cansada de que su niña de venena oscura me quiera robar yo no sé qué Cansada de que ese hombre me mire dormir no sé Cansada de que esa señora me mire dormir no sé por qué Porque dicen que en este barrio los duendes son los fantasos Diles que ya se vayan porque estoy yo muy cansada